El Arcángel Melquisedec, el Rey de la Luz y el Embajador Cósmico. El nombre de Melquisedec significa Rey de Derecho o Rey Justo. El Arcángel Melquisedec es el Ángel de la Evolución Espiritual y la Conciencia de Cristo. El nombre de Melquisedec se encuentra en varias tradiciones religiosas y místicas, incluyendo el Cristianismo, el Judaísmo y la Esoteria. Aunque se le menciona de diferentes formas, la figura de Melquisedec es siempre venerada como un ser de gran sabiduría y luz. Historia y Tradición Melquisedec es una figura que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde es presentado como el Rey de Salem y Sacerdote del Dios Altísimo. Es conocido por bendecida Abraham y por su singular posición como un sacerdote real. En el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, Melquisedec es presentado como un ser de naturaleza eterna, sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Arcángel Melquisedec En ciertos círculos esotéricos y en algunas tradiciones espirituales modernas, Melquisedec es considerado un arcángel o un ser de luz de alto rango. Se le atribuye la tutela sobre la sabiduría espiritual y la evolución de la conciencia humana. El arcángel Melquisedec, según estas perspectivas, trabaja en los niveles más elevados de la jerarquía angelical, ayudando a la humanidad a acceder a su potencial divino y a su conexión con la fuente o el universo. Se cree que Melquisedec aporta una energía de equilibrio, justicia, sanación y transformación, y se le asocia con frecuencia con la ascensión espiritual y la activación del cuerpo de luz. Asimismo, se considera que su energía es de naturaleza cósmica, vinculada a la evolución planetaria y galáctica. La enseñanza de Melquisedec Como rey de justicia, Melquisedec a menudo se asocia con la enseñanza de la equidad, el equilibrio y la rectitud. Ayuda a las personas a encontrar el equilibrio entre su yo terrenal y su yo divino y a vivir sus vidas de acuerdo con las leyes universales. Además, como maestro espiritual, Melquisedec es considerado una fuente de sabiduría y guía en la senda de la evolución espiritual. A aquellos que buscan la ascensión y el desarrollo espiritual, se les anima a invocar la energía de Melquisedec para obtener claridad, iluminación y dirección. El arcángel Melquisedec enseña verdades espirituales y ayuda con la comprensión esotérica, la purificación, la manifestación, la protección contra ataques psíquicos, las terapias con colores, curación con colores, limpieza de chacres, curación con cristales, Feng Shui, Reiki, Aurasoma, etc., la liberación del espíritu, la corrección de situaciones desagradables, la limpieza de todas las energías bajas u oscuras, y la reorganización de situaciones para que reflejen sólo las leyes y energías espirituales más altas. A medida que el arcángel Melquisedec enseña verdades espirituales, puede invocar a este arcángel para que trabaje con usted y lo empodere en todos los niveles. El arcángel Melquisedec ayuda con Autoempoderamiento Verdades espirituales y comprensión esotérica Protección contra ataques psíquicos Manifestación y manifestación Terapias usando colores, curación con colores, limpieza de chacres, curación con cristales, Feng Shui, Reiki, Aurasoma, Liberación del espíritu, Corrección de situaciones desagradables, Eliminación de todas las energías bajas y u oscuras, Invocación al arcángel Melquisedec, En el vasto firmamento de la existencia, donde la sabiduría cósmica se entreteje con las energías luminosas de la vida, invito e invoco a ti, arcángel Melquisedec. Desciende a mi realidad con tu presencia sublime y con la protección de tu poder divino. Melquisedec, maestro de la luz y guía espiritual, gracias por la transmutación de todas las energías inferiores. Siento como tu vibración elevada purifica mi ser, mi entorno y todas las situaciones que enfrento. Tu luz, tan brillante como mil soles, disipa toda sombra y confusión, dejando solo pureza y claridad. Melquisedec, con tu intervención divina, esta situación que ahora enfrento se realinea con las leyes espirituales más elevadas. Gracias por traer orden al caos, por infundir sabiduría donde hay ignorancia y por emanar amor donde hay miedo. La sabiduría, el poder y el orden divino, que tú encarnas, ahora impregnan cada aspecto de mi vida. Guiados por tu luz, mis acciones se vuelven deliberadas, mis pensamientos se purifican y mis palabras resuenan con la verdad. Encuentro refugio en tu protección y encuentro seguridad en tu presencia. Estoy a salvo y protegido en todos los sentidos, resguardado en el amparo de tu luz. Con gratitud y amor, honro tu asistencia, Melquisedec. Que tu luz siga guiándome en mi camino hacia la realización espiritual. Amén Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias.